La Calavera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, Mateo! ¡Vaya, señor! ¡Qué calla, ese cabrón! ¡Vaya, mi cabrón! ¡Lo voy a apadrear ahorita! ¡Vaya, cabrón! ¡No le sabes que es nativo, eh! ¡Vámonos! ¡Ven, dos! ¡Ven, dos! ¿Y a dónde se va? ¡Ya cabrón! ¡No buscamos! ¡No buscamos! ¡Anda, decidí que te gusta! ¡Pinche, nopales! ¡Indio! ¡Saca esta foto, wey! ¡Cállete, pinche nopales! ¡Vaya, cabrón! ¡Vaya, tajo! Silencio ¡Suscríbete! 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 ¡Y arriba, Michoacán! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Ven para la calavera contra el ciudadano de Bolivia Número! ¡Este, güey! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! Ahora, 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 otra, otra Regan dos más fuertes Ahora los efiches letales aplaudan 2, 3 1, 2 y 3 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!